¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje súper sencillo y rápido de hacer con unos labios súper oscuros Voy a estar empezando con este jumbo blanco Quiero que resalte un poquitito más los colores Puedes utilizar siempre un corrector o un lápiz blanco Voy a estar utilizando esta sombra de MAC que se llama Rule Y lo voy a aplicar lo que es en el hueso de la ceja y lo vamos a difuminar Luego voy a tomar este trío de sombras que es de Lure y voy a tomar el color más clarito que es como un color plomo Luego voy a estar utilizando esta sombra que es un poco más brillosa y la voy a aplicar un poco más en la parte de adentro del párpado móvil Luego para hacer mis ojos un poco más grandes voy a estar utilizando este lápiz dodo que bueno es un color blanco me gusta este color blanco porque la verdad pigmenta muy bien y para quitar el lápiz es bueno dura bastante mejor dicho Luego voy a estar utilizando el mismo color que hemos estado utilizando que es el Rule Luego estoy utilizando esta sombra que van a ver a continuación que es como un color guinda vino o algo así y para el lagrimal voy a estar utilizando un color bien fuerte que es un iluminador y luego voy a estar utilizando un poquito nada más del iluminador para difuminar un poco lo que es en el hueso de la ceja El delineado que voy a estar haciendo es un poco grueso y un poco más levantado no es tanto echado Este delineador es de la Splash y es muy bonito me gusta porque es bien duradero Luego voy a estar aplicando máscara ustedes saben que hay que aplicar bastante máscara a mi me gusta aplicar más en las pestañas inferiores ya que tengo un poco más pestañas abajo Luego voy a estar utilizando las pestañas de Lily Lashes que se llaman My Colors El labial es de Lune Cosmetic y se llama Cruella Es un labial muy bonito es un color bien oscuro y yo apliqué dos capitas para que pueda quedar bien intenso el color Y bueno chicas así es como quedó este maquillaje le puse una chispita de dorado también debajo del lagrimal y así es como me quedó espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima ya saben Bye Bye